Villalpando... Gol... Gol... De central de Villalpando. Jairo Villalpando. Once y medio. Marca el reloj. Central esparió el 1 al 1-0. Ya había desacomodado toda la defensa, Jones. Con la pelota larga para Alonso. Un minuto antes. Ahí ya quedó mal parada la última zona. Que se termina reacomodando. Pero pierden la salida por esta presión. Una pelota que no tenía que perder. Fue bien Miranda. Termina bien Alonso participando. La lucha de vuelta al 20. Le quedó un regalito a Jairo Damián Villalpando. Que no perdona dentro del área. Mete el zurdazo. La manda a guardar. Bien acá Miranda para ganar. 1 a 0. Gana central. Fue el primer gol de Villalpando. Jugando en primera división del delantero de 21 años. Octavo gol que recibe el equipo de Albion.